Vamos al consejo saludable. Me acordé que se viene el cumpleaños de Fer. Entonces, bueno, me puse a pensar en todos aquellos que tienen cumpleaños o que tienen eventos y que sufren porque ven a todos comiendo algo rico y no tienen la posibilidad de comer algo rico. Bueno, hoy les traigo una receta súper fácil y realmente riquísima de tarta, de frutilla y de queso 0%. Vamos a ir a los ingredientes. Mirá, si es muy, muy rica, vas a ver qué fácil de hacer también. Para la base tenemos 300 gramos de avena extra fina o molida porque podés agarrar la avena común y procesarla y queda como si fuera harina de avena. O comprarla, viene harina de avena. Sí, también, exactamente. Viene la avena extra fina que es la de paquete verde. Bien. 200 mililitros de leche descremada y una cucharadita de miel y esencia de vainilla. Eso es para la base. Vamos a ir al relleno. 500 gramos de queso crema. Generalmente son dos potecitos porque vienen por 250. Queso crema 0%. Tres sobres de gelatina hidratado, gelatina sin sabor, que son de 7 gramos. Frutilla en trocitos, edulcorante, esencia de vainilla. Y para la parte de arriba, mermelada y la de frutilla. Vamos a los pasos que son súper fáciles. El paso número uno sería para la parte de abajo. De la masa. Exactamente. Vamos a los pasos entonces. Sería calentar la leche, que quede tibiacita antes de que hierva. Y bueno, sin que llegue a hervir y se le agrega la avena. Vamos al paso número dos. Incorporar la avena, miel, vainilla y formar una masa. Luego extender en un molde para horno y cocinar hasta que la superficie quede doradita. Lo veo para despertos, Cintia. No, 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 es súper, súper fácil. Mira, paso número tres. Batir el queso crema con la esencia de vainilla y edulcorante. Incorporar la gelatina previamente hidratada y seguir batiendo. Vamos al paso número cuatro. Colocarla sobre la masa y por último, decorar con la mermelada de frutilla. Es muy fácil. Qué rico. Realmente muy rico y es light. Se puede comer, se pueden comer. Una buena porción. Sí, exactamente, porque si te pones a fijar no tiene harina, tiene avena y encima es muy finita la base. Y todo light. Todo light, todo 0%, no, es sin calorías prácticamente. Genial, tenés que hacerla porque aquí con Fernanda somos fanáticos de la frutilla. Vamos a ver qué se gana para hacer un cumpleaños. Somos los fundamentalistas de la frutilla. Vamos, claro. E Dad. ¡Suscríbete al canal!